The Voice, CX, ¡bienvenidos! ¡Bien! 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 La calidad que está extorsionando El mundo sexo De reyos viviente lo que se está llamando Si te tratan como una falla ¡No está aún la culpa! La de gachas al querer Tiene que arrancar el problema de raíz Y cambiar Repediendo este maíz A la gente que está en la nación A esa gente Que le gusta esta nación Por eso me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un pedreco Que no vayan los puertos de la empresa Hay personas Que se están envejeciendo Desde que nunca se postula Nadie hace nada Porque a nadie le interesa A la mesa Me ayudan Me detestan Hay más gente Que quiere Que caiga su cabeza Si le da Más joder a beber Más duro Te van a venir a comer Porque somos potencia local Somos fuerza Nos manejan bien Dame, 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 dame Todo el poder Para que tenemos en la madre Give me, give me, give me, give me, give me, give me Todo el poder So I can come around You joder Dame, 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 dame Todo el poder Para que tenemos en la madre Give me, give me, give me, give me Todo el poder So I can come around Jode Dame, dame Dame, dame Todo es poder Dame, dame, dame Todo es poder Dame, dame, dame Todo es poder Dame, dame, dame Dame, dame Todo es poder Porque nos nacimos en Santa Fe No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos vengan como los huevones ¡No lo somos! ¡Viva el precio para los hombres! ¡Que se sienta! ¡Que se sienta! Todos los huevos, porque somos corranza y volamos más parejos Porque están siguiendo un sabor a descargarlo Que nos lleva por donde les conviene Y es por cuántos ruidos que los mantienen Los mantienen un gobierno más caliente Ese paz, ese paz de los mantienen Dame, 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 dame todo el poder Para que tenemos en la madre Give me, 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 give ¡Dame, dame, dame el poder! ¡Dame, dame, dame el poder! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El hombre que unida jamás será vencido! ¡Dame, dame, dame el poder! ¡Dame, dame, dame el poder! ¡Ganador! ¡Muerna Vaca! ¡De aquí va a salir el ganador de The Boys! ¡Te quita, por favor!